presenta a nuestro panel porque hoy sí nos vamos ayer estuvimos fuerte ayer hubo gran discusión discusión con las ideas ojo eso es importante no esta discusión que se está llevando a cabo en la derecha corporativa que nos tildan de calvos y de pelones y de propagandistas y esas esos son sus argumentos se les presentan los datos duros y empiezan ahí con una serie de adjetivaciones que da gusto pero preséntanos por favor a nuestra mesa de hoy jueves querida Daniel claro que sí encantados tenemos aquí a carla trejo ella es editora de cultura en regeneración mx bienvenida carla cómo estás hola hola ambos hola richard hola deniel cómo están nuevamente ya no se tenerte aquí carla también tenemos a marta rojas ella es editora de opinión en regeneración mx bienvenida marta cómo estás hola qué tal deniel mucho gusto mucho gusto y ayer nos vimos carlita ricardo los saludo hola bienvenida y tenemos a gerardo villegas director editor de pleroma bienvenido gerardo cómo estás bien muchas gracias feliz de estar con ustedes gracias bienvenidos bienvenidas pues voy de atrás para adelante si les parece grado villegas qué está pasando porque hay ídolos con pies de barro porque hay esta beligerancia hoy presentamos ustedes lo saben aquí en los datos duros y también en la audiencia una investigación una investigación pues bueno sobre el medio de comunicación sin embargo ahorita lo vamos a ir glosando para el público que no lo ha leído que no ha tenido la oportunidad los invitamos a que vean este especial de regeneración mx y que se enteren con datos duros quién está detrás de este medio de comunicación donde pues los periodistas así se denominan ellos como si no hubiera otros pues bueno están trabajando alejandro paes varela álvaro delgado sus figuras más emblemáticas pero quién está detrás de este medio de comunicación ahorita lo vamos a ir comentando pero gerardo villegas yo quiero que nos platiques por qué se ha creado la sensación de que el periodista es impoluto porque se ha creado la sensación de que estos periodistas no estos en particular sino históricamente tienen una especie de aura que no los que les impide los tropiezos que les impide que sean aviesos platíquenos qué es el periodista qué debería de ser y por qué se están degradando tanto mira recordemos que los orígenes del periodismo provienen de la revolución francesa el periodismo es un ejercicio que que surge precisamente a partir de la crítica la crítica en el sentido del análisis de una situación política determinada y bueno proviene efectivamente de la tradición francesa posteriormente se difunde a lo largo del mundo y bueno en aquel momento lo que hacían los periodistas originalmente era defender causas e ideas en contra del poder paulatinamente a lo largo de los siglos los periodistas también se han convertido en parte diría great mills de la élite del poder y bueno y un ejemplo muy claro en méxico es hubo un libro muy famoso de hace un par de años el vendedor de humo que entre otros escritores y entre otros periodistas recordemos incluso a lucas alamán se han venido dando ese tipo de periodistas que en realidad están a favor del del sistema ahora bien habrá quien disfrace sus opiniones como críticas pero dependiendo diría marshall macluhan el medio es el mensaje es decir no no importa tanto el locutor no importa tanto el el quien lo está diciendo sino que es lo que está detrás de ese de esa voz no y en este caso el reportaje tan puntual que has publicado que se publica en el sin embargo perdón que se publica en regeneración sobre sin embargo pues da grandes datos sobre la proveniencia de los dineros públicos probablemente algunos de ellos con los que se financian precisamente este tipo de medios que juegan un una suerte como de doble moral por decirlo de alguna manera es como el caso de latinos que todos sabemos de dónde proviene el dinero y sin embargo se envuelven en la bandera y se arrojan por el que por el castillo de chapultepec defendiendo la libertad yo creo que es muy importante en ese sentido saber de dónde provienen esos fondos quiénes son y pero cuál es su finalidad porque también esto no es de a gratis finalmente ellos cobran su quincena no creo que sea lo mismo que le pagan a un asistente en la jornada por ejemplo y tienen un gran grupo estás hablando por la herida gerardo estás hablando por la herida porque hay que decirlo con todas sus letras tú estuviste en el periódico de la jornada tuviste trato con julio astillero y julio astillero ayer estabas escribiendo en un tuit porque no nos cuentas sobre eso antes de darle la palabra a marta porque no nos cuentas que julio astillero pues lo que es lo que nos estabas contando yo no quiero aquí apresurarme mira habrá sido más o menos por el año dos mil diecisiete más o menos quizá dieciséis el periódico entra en una gran en una gran crisis económica una crisis económica a quien a que que afectó únicamente a la a la gente de abajo es decir asistentes redactores fotógrafos reporteros evidentemente a las jefaturas y como recordemos que es esto es una suerte de cómo se llama de cooperativa pues evidentemente las grandes cabezas siguieron cobrando cobrando y se propuso a través del citrajor que que se fuera a una huelga pero la empresa cita todo el periódico en el auditorio que está en el cuarto piso y decretan de una manera anticonstitucional bajar los sueldos absolutamente de todos incluyendo personas de del del más bajo nivel me refiero jerárquico no 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 me refiero a ningún otro tipo de bajo nivel y gente que bueno pues tenía sus hijos en las escuelas tenía que pagar tarjetas de crédito tenía que pagar este colegiaturas y valiéndoles un cepillo bajan los sueldos unilateralmente y julio que dijo que dijo julio nada absolutamente nada quien dio la orden en este caso fue carmen lira acompañado del difunto josecho y no dijeron absolutamente la plana mayor se los bajaron ellos gerardo por supuesto que no es obvio y es evidente que no no hubo una defensa efectiva y bueno ocurrió un gran conflicto que llegó a una huelga una huelga también producida de una manera también amañada porque había un conflicto muy grande entre empresa y sindicato pero el resto de la demás gente necesitábamos trabajar sólo los mortales entonces solamente una vez más como ocurre en la mayoría de los medios de comunicación corporativos la plana mayor sigue cobrando sueldos exorbitantes y la redacción sigue sigue siendo oprimida pero no dice nada marta no seas caudillo no seas caudillo quieres apropiarte de la palabra que te pareces enrique krause marta que está pasando buenas tardes te tiro esta este este pues esta pregunta que está pasando porque no los conocíamos a ustedes tú llevas mucho tiempo ya trabajando en los medios de comunicación corporativos estuviste en diferentes medios ya nos nos compartirás si quieres dónde has estado y lo que has visto pero por qué no conocíamos a gerardo villegas y lleva tanto tiempo y con esta erudición que lo caracteriza por qué no te conocíamos a ti tú has estado en pruebo en en puestos estratégicos en la cultura en diferentes medios de comunicación nacionales y no te veíamos no te daban la palabra porque hay caudillos culturales en el periodismo hay santones de del periodismo que impedían que personajes como ustedes salieran a cuadro por supuesto que sí ricardo eso no es nuevo y yo creo que tenemos que pensar que las empresas los periódicos las empresas comunicativas son eso empresas no y generalmente los que están frente a la pantalla frente a la cámara son aquellos que tienen como ciertos contactos que tienen de alguna manera esa facilidad de ascender a puestos que son visibles no o que se encuentran en contacto con este con este espectáculo que también es el periodismo no creo que hay muchos periodistas que hacen investigaciones que hacen en realidad reportajes que están tras las mesas de redacción yo creo que un ejemplo es el equipo de investigación de aristegui noticias creo que ella se lleva todo el crédito acerca de las investigaciones que salen y bueno no es así no porque hay varios compañeros yo tengo el gusto de conocer algunos que participan en la mesa de investigaciones y cuyas ideas y cuyo trabajo está reflejado en lo que la señora periodista dice presenta en su programa de radio no entonces o sea la visten marta la visten y es un falso ídolo por supuesto por supuesto no es periodista de investigación yo creo que sí ha hecho algunas investigaciones tampoco puedo asegurar lo contrario pero yo te digo que no lo es no recuerdo ninguna menos que en la mesa alguien si la recuerde pero yo no recuerdo si me dicen cuál es la última investigación de carmen aristegui pues yo creo que la que habrá hecho en la facultad de ciencias políticas donde estudió porque que yo recuerde como tú bien dices es el cuerpo de redacción que son los investigadores anónimos son los que la visten y no solamente ella sino a todos estos personajes falsos ídolos ídolos de piedra dime marta y que mucha gente no sabe perdón que interrumpa que ella empezó siendo consejera del IFE con un periodista o con choifet con quién no no con con este wolderman no sí o no no me acuerdo cuando se inició el no no se no se veía este es este es un pero es interesante ahorita te lo te lo consigo el dato el dato duro para compartirlo aquí la dices porque también es la mar la mar de interesante habría que ver porque también recordemos que por ahí estaba en algún momento firmando las credenciales del desaparecido y fe emilio choifet también estuvo ahí como secretario de gobernación y él era la mano que me hace la cuma la cuna creo que déjame ahora te lo busco gracias marta bueno y decía bueno siguiendo está un poco esta idea que hay periodistas muy talentosos dentro de su cuerpo de investigación no entonces creo que habría también que reflexionar un poco sobre qué contactos estratégicos tienen ellos para ascender a estas posiciones no que amistades tienen para que los dueños de los medios de comunicación se proyecten a través de ellos creo que siempre hay que pensar a los medios de comunicación como una empresa y como cualquier empresa tienen representantes y en este caso yo creo que los representantes de cada televisora son muy claros no gracias marta carla estos representantes de decía te chuto este balón decía marta que son espectáculo es coincides con eso también hay espectáculos tú y yo trabajamos en cierto medio de comunicación yo sí digo cuál fue ya lo diré más adelante a título personal pero veíamos en efecto esto que menciona marta había mucho espectáculo mucha farándula mucho teleprompter y los veíamos ahí paraditos maquillándose y leyendo lo que hacía precisamente el cuerpo de redacción que no sale a cuadro que a lo mejor no le interesa pero que sí probablemente si se lo preguntaran diría pues cómo no voy a dar la cara por mi propio trabajo pero personajes como estos como los que estamos hoy mencionando álvaro delgado alejandro paes varela y otros tantos ciro gómez leiva pascal beltrán del río etcétera etcétera simple y llanamente se paran frente a la cámara a leer el trabajo de la mesa de redacción ídolos con pies de barro los consideras así es consideras que hay pocos periodistas que estén realizando trabajo y que y que no los conozcamos o que si hay muchos periodistas pero no los conocemos aquí carla pues efectivamente ricardo justo como lo estás mencionando yo creo que no son no son periodistas son lectores de teleprompter y creo también que bueno que alguno de nuestros televidentes si lo si lo recuerda este ver alguno de estos que ven en las pantallas en trabajo de campo no muchas veces ese trabajo de campo como bien lo dicen ustedes o como bien ya lo dijeron lo hacen las mesas de redacción los reporteros que están en las redacciones pero no están al frente de de una cámara todo el crédito siempre es para uno no y o para unos cuantos y por supuesto que también hay hay espectáculo porque a veces les importa más la imagen que proyecten en una cámara que que el trabajo que está detrás o reconocer a quienes si trabajan por un periodismo de calidad porque sí como dice marta o sea muchas veces todos los los buenos reporteros los buenos periodistas están tras bambalinas o sea no no hay ni siquiera un reconocimiento porque aparte esos esos puestos que se van a quedar frente a las cámaras van a seguir por años no y sin reconocer a quienes verdaderamente están están tras la pluma están trabajando van a las investigaciones van a la al trabajo de campo no el que vale el que cuesta porque además para ser reportero ser periodista en un país como méxico cuesta trabajo y pues siempre el crédito es para unos cuantos y se corren riesgos no carla se cuesta dinero cuesta inversión que muchas veces o la mayoría de las ocasiones la directiva no quiere asumir piensa que con el sueldo con el mal sueldo que se paga con eso debe quedar cubierto y bueno es una tropelía vamos a entrarle a este tema yo te quiero preguntar gerardo villegas cuál es la impresión que tienes ahora del medio de comunicación sin embargo de miguel y pablo valladares que además son dueños también de dos publicaciones más san luis hoy el pulso de san luis y bueno este donde los vemos ahí exultantes diciendo que son un medio de comunicación independiente cuando ya está visto está probado y comprobado de acuerdo a lo que nos dan los testimonios y los documentos de esta investigación que el personaje o los personajes que están ahí están muy lejos de ser neutrales muy lejos de ser objetivos y mucho más distantes de ser digamos con tendencia a ayudar al pueblo como consideras a este medio de comunicación gerardo sin embargo sin embargo comenzó comenzó como como una plataforma de internet estrictamente en la que solamente se divulgaba información tenían una sección de cultura bastante mediocre y hecha a modo para cuates la dirigía a mónica maristain una reportera que argentina que por ejemplo publicaba en playboy este y ahora ya resulta que es grupo forma parte del grupo de las grandes estrellas de la literatura mexicana todavía maristán 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 ahí no gerardo creo que ya no está ya no ha de tener media hora porque todavía estaba ahí muy muy participativa yo me acuerdo que nos encontramos en un café en en oasis coyocan estaba yo con enrique krause que ahora dice que ya no me conoce pero estábamos ahí y me dijo este guarda silencio porque ahí enfrente está mónica maristain y no me conoce y no vaya a ir con el chisme eso fue lo que me dijo el ingeniero krause y bueno yo dije quién será esta esta mujer no la conocía y dije a escriben sin embargo continúa gerardo y era una suerte de competencia probablemente con animal político que de que ya sabemos quién de dónde proviene incluso toda esa caterva de de presentadores y ahora ya sensores de la de la información el caso de moreno chávez por ejemplo quien por cierto le dio una gran entrevista a león krause y como decía insisto con marshall macluhan el medio es el mensaje en ese sentido sin embargo comenzó siendo un medio por alguna de alguna manera decirlo modesto contaba con poca publicidad sin embargo fue creciendo y no fue hasta que juro astillero cuando asume la dirección editorial de la octava de la empresa radio centro comienza a cooptar porque esa es la verdad es la palabra correcta cooptar periodistas y rostros de diferentes medios entre los cuales está elisa alanis estaba bueno estaba estuvo incluso vicente serrano que que valientemente renuncia en plena transmisión en vivo el julio el propiamente carolina rocha menocal también está allí por ejemplo que el apellido lo dice todo rocha salinas y rocha con contrata para hacer equipo con paez varela y aleja y delgado delgado venía del del de la tradición de proceso entonces los convierte en personajes es decir les da un una proyección mediática y esto es lo que hace que ese medio paulatinamente se haya ido creciendo una vez que ellos renuncian y se pasan a su propia plataforma crecen y tú revisa nada más la publicidad que maneja sin embargo sin embargo si maneja publicidad bastante publicidad bastante publicidad muchas gracias a rené méndez gracias a ti gerardo muchas veces a rené méndez con su súper chat saludos desde nueva york gracias por dar esta información que muchos no sabíamos pues bueno ahí están los datos duros deniel encontraste el el dato y es lo que te decía así es woldenberg es cuando exactamente él él entró pues no 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 queremos asociar todas estas cosas no queremos pensar mal pero qué barbaridad qué barbaridad pues ahí están las cartas credenciales de carmen aristegui a quien algunos maliciosos ya han apodado carmen charistegui así son de creativos pero bueno marta como dice el lobo marta estás ahí sí amigo aquí estoy me tuve que mover un poquito una disculpa pues es que andas entre libros ahí queriendo leer y eso no hacen los los periodistas eso no hace cumplimiento de los deberes maravilloso pero eso no lo hacen los los periodistas corporativos ellos decía federico campel pobres periodistas que todo lo saben de oídas y bueno pues en en tu caso eres una periodista anómala lectora azaz pero qué qué sensación te dejan estos personajes ya aquí el maestro gerardo villegas nos da un un panorama pues yo diría casi hasta museográfico de dónde vienen estos personajes quiénes son pero pues no se presentan ellos como los adalides del periodismo no se dicen ellos arrogantemente los periodistas no hay una relación estrecha entre esta gente que estamos comentando julio hernández lópez apodado el el mismo así se apoda el astillero con toda esta derecha al fin y al cabo no adriana buentello la productora de julio hernández lópez trabajó y ayer se lo dábamos a conocer a la gente en twitter con claudio x gonzález y no su jefa directa era maría amparo cazar qué está sucediendo ahí entonces no son de izquierda nunca lo fueron qué pasó ahí con estos falsos personajes que nos habían vendido la idea de neutralidad de objetividad y de independencia qué pasa y mata yo creo que estos personajes no son ni de izquierda ni de derecha no o sea cambia el sexenio y cambian de intereses ellos tienen sus propios intereses y no están ligados al periodismo no ni siquiera como a este periodismo percibido como el vigilante del poder no se supone bueno recordando un poco lo que dice el maestro carlos el periodismo está concebido bueno tiene este aire impoluto justamente porque se percibe que es como el vigilante no el quinto poder dicen el que puede hacer el contrapeso a toda esta faramaya política pero no es verdad no dentro del periodo no dudo que existan yo personalmente no dudo que existan periodistas que hagan reportajes que estén comprometidos no con la transformación pero cuál carlos marta cuál carlos aquí el resto de acá se llama gerardo y carlos a menos que te estés refiriendo a carlos lores de mola no la mueles no discúlpame pero no entre todo sería el menos pues es el maestro si es si es maestro yo lo considero maestro el maestro del espectáculo pero sobre todo el maestro del montaje ahí sí pocos pocos le podrían disputar en el en el montaje acaso broso pero como ya unieron ya son mancuerna bueno nos dices marta ya me perdí ricardo en qué estábamos no pues mira qué pasó me vuelve a repetir la pregunta bueno ahorita que estés ahí ahí entre libros porque veo que estás ahí viendo a ver si si en qué librería estás estamos en el centro cultural bella época nada más ni nada qué bueno por lo menos estás en en el fondo de cultura económica ya que si ibas a estar ahí con gandhi híjole hay una historia también sin esta ahí en esa librería déjame patear el balón a carla carla en todas las librerías en todas las librerías ya haremos trabajo especial sobre lo que se anida en todas estas librerías pero carla esta familia valladares está de dar miedo porque ellos insisto publican con bombo y platillo que pues bueno están en contra de las tramas de corrupción de los gobiernos del gobierno federal del gobierno estatal pero nos dice la gente que fue entrevistada en exclusiva por regeneración mx así nos dice cito paes varela es un hipócrita y álvaro un pobre diablo que a todo dice que sí y agrega que los valladares son cito una mafia de prianistas que están relacionados con la industria minera las telecomunicaciones e incluso han incursionado en la producción de dibujos animados de tal suerte que hasta poco yo o poco yo no sé cómo se 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 pronuncie pues está metido en las garras de la familia sin embargo o la familia valladares como ustedes lo quieran evaluar poco yo o poco yo qué está sucediendo ahí porque todo lo invaden porque estos personajes que son amigos ya llegaremos más adelante de peña nieto están metidos en todos lados qué sucede ahí estamos viendo fotografía de enrique peña nieto cuando estaba montando el espectáculo de su boda con la gaviota con la familia valladares qué está sucediendo entonces diríamos que sí es la política del espectáculo quiénes son estos personajes carla mira quiero me gustaría resaltar algo yo creo que estos estas estas familias estas este sector de la población toman o crean medios de comunicación como un juguete para para resaltar sus negocios y para hablar bien de sus de sus acciones no y tirarle a quien se pueda o a quien se ponga en contra de ellos me parece punto número uno que esto pues sí creo que las grandes familias adineradas tienen ya su juguetito medio de comunicación y como bien lo dijimos bueno lo dijiste hace rato tú y yo trabajamos para uno y pues ahí está más que claro el asunto no sobre todo porque dirigí un suplemento de salud para esa familia entonces bueno no le saques dilo dilo no le saques se me hace que tienes ganas de regresar no 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 jamás jamás para la familia vasquerraña todos sabemos de los grupos de los hospitales ángeles yo dirigí el suplemento de salud y me parece que a veces esos son juguetitos o son herramientas para resaltar única y exclusivamente sus negocios que no 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 abre no es periodismo nato no genuino punto número uno pues quería resaltar eso y dos me parece que si es este esto todo un espectáculo y justamente está te lo voy a poner con un ejemplo ayer este uno de los valladares miguel no juan carlos cómo se llama este hombre está pablo miguel y el primo miguel valladares los valladares juan carlos él acaba de ser papá justamente ayer me parece con jimena navarrete que es la la ex miss universo mexicana entonces finalmente todo esto obviamente en instagram ya presumieron varias felicitaciones de políticos de famosos y de quien a ustedes se les ocurra me parece que todo finalmente aquí es un un teatro todo queda entre familia todo se hace bajo bajo las 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 bajo la mesa este entonces creo que siempre termina conjugándose el espectáculo con la política justo por esto porque hay hay que llamar la atención hay que hablar de uno mismo este hay que hacer a un lado el periodismo genuino y obviamente hay que hablar y hay que girar con la corriente no siempre hay que ir bueno para ellos para las grandes familias adineradas es es conveniente girar con la corriente y no contra ella entonces personalmente hay que formar parte de este espectáculo y si lo puedes conjugar con una gaviota o con una jimena navarrete pues que mejor siempre vas a estar entre en los medios de comunicación de cualquier índole del espectáculo de la política de que se te ocurra así es yo estoy muy muy de acuerdo con lo que tú dices precisamente que es como le voy a mover la la pregunta a gerardo pero antes quiero agradecer aquí a raúl álvarez gracias gracias por tu súper chat muchísimas gracias por este apoyo y gerardo que situación tan escandalosa en el aspecto de que cómo podemos explicar que una familia que por ejemplo que tiene los aceros más importantes en san luis potosí que después ellos venden esta empresa no por 850 millones de dólares que tienen ellos que ver o sea una 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 empresa que se dedica a esto con los medios de comunicación porque gerardo porque dan este giro y se dedican ahora a comunicar porque crees que lo hagan mira yo yo creo que es una gran tradición mexicana por ejemplo la familia es carga proviene primero de la radiodifusión y paulatinamente se van convirtiendo en voceros de poderes de poderes fácticos de poderes políticos ellos mismos se convierten en un poder fáctico empresas de tanto dinero como estas o por ejemplo el caso de grupo méxico que se me hace muy extraño o al menos que yo sepa no tienen un medio de comunicación tienen toda la infraestructura tanto física como económica para poder lograrlo y para también propagar cierto tipo de mensajes que les convengan a sus propios intereses entonces estoy en desacuerdo gerardo villegas dime si tienen un medio de comunicación y tú lo sabes muy poderosísimo porque tú vas y te sientas a cinemex y te pasan todo su letanía ahí y ahí está el benévolo grupo méxico que contaminó el mar de cortés ellos lo voy a decir con el un exabucto me encabrona sobre manera público de los datos duros porque estos cabrones contaminaron el mar de cortés el río sonora y entonces dicen lo estamos limpiando estamos limpiando el río sonora cuando estos cabrones fueron los que terminaron con la fauna en el río sonora y entonces te estás tragando tus palomitas y sale ahí este miserable y sale ahí pero eso sí les estamos dando sus lentes de tres pesos a la población porque ahí les va el tren de la salud porque también se quedaron con ferrocarriles con los ferrocarriles nacionales de méxico que les vendió ernesto cedillo ponce de león y esas son chingaderas muchas gracias a miguel por su super chat y perdón que haya interrumpido gerardo deniel pero se tenía que decir y se dijo tienes toda la razón yo por eso no estoy seguro pero ahora que lo aclaras bueno precisamente son para reivindicarse es decir para limpiarse la cara de alguna manera contratando un grupo de periodistas de conductores que les limpien la cara a las empresas de las que provienen en ese caso por ejemplo qué ocurre con empresas editoriales como la octava que aparentemente tienen una línea una línea muy orientada hacia la izquierda a raíz de la salida de julio se mantiene facundo bueno está el maestro luengas sin embargo los intereses siguen siendo defendidos de manera muy clara es decir es un medio de comunicación que no tiene otra función más que sostener intereses de los que menos interesan son precisamente de la población de ahí que todos los programas sociales de la cuarta transformación los logros o cualquier resbalón lo convierten en absolutamente la gran nota cuando hay cantidad de información que no fluye y para eso están precisamente medios de comunicación como este donde se pueden ver otro tipo de opiniones pero ya no pero fíjate que ahorita me dejaste pensando el hecho gerardo de que ese es el problema que ahorita tienen estos grandes empresarios porque antes tenían el poder de los medios impresos de los medios de comunicación en todos los aspectos pero ahora pues ya existen las redes y cada uno de nosotros si se fijan ya somos un medio y ya tenemos esta libre expresión entonces ahorita se están enfrentando con este gran problema pues subimos ahí a televisa uníndose con adwords no la empresa de google porque pues dicen ahora que vamos a hacer pues ya todos somos medios no y con esto yo te quiero preguntar carla no seguía marta verdad quien seguía y yo justamente quisiera comentar algo en el sentido que mencionas gerardo y ricardo como en el reportaje que mencionas no que justamente los valladares piden a sus reporteros que no se mencione sus nombres ni se mencione la problemática que hay en la sierra de san miguelito y esto no es exclusivo de sin embargo eso pasa en todos los medios por ejemplo cuando le tocó a carmen aristegui lo de mbc sus reporteros impulsaban muchísimo la agenda de la censura la agenda de es una gran periodista la están censurando bla 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 esto pasa absolutamente con todos los medios si nosotros nos damos cuenta cada todos los directores van a impulsar sus propios intereses no o sea y creo que toman es justamente la diatriba que tienen contra la cuarta transformación es que toca sus privilegios no que altera la manera en la que ellos ya han sido colocados en esta estructura social no como son reconocidos cuando se le dice a julio astillero que es mentiroso wow no es la tormenta porque justamente él ha construido esta imagen de periodista de izquierda de periodista disidente no y entonces cuando llega alguien que le dice wow esto no es cierto que hace no se pone súper agresivo y entonces empieza a utilizar todas sus herramientas ideológicas yo creo y también todas sus plataformas no para tratar de aniquilar a este ser que lo pone contra las cuerdas no que lo cuestiona y creo que eso es un ejercicio muy interesante que está pasando en las redes que las personas están tratando de cuestionar a estos personajes que ya se han consolidado en la opinión pública y eso me parece fantástico me parece un acto hermoso y de verdadera disidencia y también marta añadiendo lo que dices también ellos disfrazan de investigaciones y disfrazan de investigaciones cuando en realidad ellos ya tienen todo el conocimiento de todo lo que hacen todos y las tienen ahí tienen tienen los todos esos reportajes ellos lo tienen lo saben pero los disfrazan de investigaciones cuando ya no están jugando su mismo juego y cuando quieren traicionar no es así exacto no es como el caso de julio un poco yo creo que ya cuando la pelota ya no está en su cancha entonces si somos de izquierda entonces si somos contestatario entonces si criticamos el poder no pero cuando mis intereses están bien cuidados están asegurados mi posición está consolidada entonces yo no digo nada no y creo que eso es una doble moral y algo muy sucio del periodismo no creo que a todos nos ha tocado todos los que hemos estado en los medios nos ha tocado y la verdad es muy triste es muy triste que el periodismo también sea como una práctica de poder no de hecho carla yo te quiero preguntar estaba viendo acá con lo de julio astillero cada uno de los que querían ahí de hacer sus desarrollos inmobiliarios quitarles lo que ya sabemos la historia de toda la vida no de que a los ejidatarios les quitan todos sus derechos humanos no los quieren quitar y todo eso y siempre vemos a estas personas poderosas entonces yo quisiera preguntar qué sucede con toda esta familia por ejemplo valladares que de repente vemos que estaban unidos en unas cosas y de repente ves los periódicos casos ahí de sin embargo o estas notas de investigación qué sucede tú has visto o has experimentado alguno de estos sucesos con alguna nota en especial que recuerdes déjame ver si entendí la pregunta que o sea que las familias al mismo tiempo se dividan o sí o sea que estas familias porque había hablado de carlos lópez marcelo de los santos que fue gobernador de san luis potosí ahí hay varios poderosos por ejemplo yo acabo de ver una nota por dar yo mi ejemplo de carlos lópez cómo va con ahorita el presidente municipal de morena no el que que sabemos que estuvo en el en el prd luego en el pan este miguel ángel torres y que vemos cómo de repente los ves todos unidos para algo no para cuando quieren quitar las tierras a alguien pero de repente ves que se tiran entre ellos si tú has experimentado alguna vez en en lo que llevas de tu carrera algún ejemplo de estos cuando ves a dos que están unidos y de repente ya ya no son amigos y de repente empiezas a ver los periódicos y dices ay tú tú como periodista dices ay pero que nuestros eran amigos que no están ahorita tirándose te ha tocado es ese tipo de experiencia pues me parece que directamente no la verdad es que estuve cobriendo una fuente muy noble que no no me daba tanto embrollo como este tipo de cosas pero sí quiero a lo mejor es una historia ya bastante bastante antigua o bastante larga este los hermanos vasquerraña no justamente estuvieron en un momento unidos por la empresa que tenían que eran los luego las mueblerías me parece que además era muy común su su canción y finalmente terminaron divididos en absoluto con el periódico con sus periódicos porque uno mientras uno estaba me parece que es este ovaciones o la prensa algo algo de eso no me acuerdo exactamente el otro estaba los dos verdad el otro está con con imagen cuando revivieron el el excelsior como ellos lo lo llamaban y ahí finalmente se acabó todo parentesco incluso cuando cuando murió el hermano de de olegario pues también o sea nadie en el periódico la orden fue no mencionar el el fallecimiento no a cubrir absolutamente nada entonces de que empezaron en un mismo camino con sus empresas con su empresa finalmente terminaron cada quien en su bando y pues agarrada agarrados de los pelos no dilos con toda con todas sus letras carlita o sea terminaron como perros y gatos porque los hermanos muebleros vasquez raña mario el dueño de la organización editorial mexicana estaba enemistado con olegario vázquez raña y la orden en efecto en el periódico excelsior tras la muerte de mario vázquez raña que no era ninguna perita en dulce porque fue el presidente vitalicio del comité olímpico mexicano entre otras tantas cochinadas pues bueno fue que su hermano lo diaba tanto que dijo aunque lo lleven todos los periódicos los 70 periódicos de la organización editorial mexicana y los todos los periódicos milenios la jornada todos llevaban la muerte de este de este caudillo del del periodismo caudillo en el en el peor de los sentidos pues en excelsior no porque el hermano lo detestaba y dijo no no se va a llevar pero ni una esquela de mi hermano de su hermano carnal imagínense estos son los muebleros que están al frente de los del del periodismo mexicano eso es para enojar eso es para encabronar gerardo villegas y bueno yo te quiero preguntar porque esto va a ser así como como un un toma y daca pero por qué confiamos tanto porque se confiaba tanto en julio hernández lópez si lo vimos sentado en la mesa de broso con enrique jackson porque confiamos tanto en él si lo vimos sentado en la mesa de ciro gómez leiva con el hermano de margarita zavala en qué momento a la gente se le ocurrió o él difundió esta idea de que era un periodista de izquierda qué pasó gerardo mira yo creo que para empezar por su trayectoria personal él tiene una anécdota que todo el mundo conoce que estuvo dentro de un grupo guerrillero en el cual incluso fue arrestado en san luis potosí de lo cual hace poco quizás como un año retomaron esa noticia y esa fotografía para atacarlo pero tiene tendría una suerte como debida de congruencia incluso su su apariencia física su su forma de vestir su forma de escribir pues se identifica efectivamente con el proyecto que originalmente era la jornada era un médico diferente el tras la muerte de bueno no la muerte el el ensombrecimiento de 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 uno más uno se se añade a ese grupo de periodistas donde había gente muy muy importante tanto de la derecha como de la izquierda recordemos que el propio krauss estuvo allí también aguilar camín y el arcamín todos nuestros grandes amigos neoliberales y se va se va construyendo una una imagen y que paulatinamente el siguiente paso fue volverse mediático y quien efectivamente le da la primera oportunidad ya a nivel masivo pues es boroso no en en el programa ese del del mañanero posteriormente también participó incluso en algunas mesas no estoy seguro creo pero con hasta con la de la micha había otras con ciro gómez leiva donde se enfrenta en un debate álgido y casi que llegan a las manos con el hermano de margarita zavala y se va a crear gerardo era un teatro era un teatro porque la semana siguiente estaban otra vez aplastados ahí era un teatro igual el teatro que hace ciro gómez leiva con david páramo es un teatro es la imagen que va vendiendo cuando llega a la octava como jefe editorial como director editorial y da voces disonantes a los discursos que conocemos pues paulatinamente va ganando mayor credibilidad cuando renuncia por motivos oscuros de la octava es cuando monta su su propia su propia su propio canal anteriormente ya tenía las charlas astilladas a través de youtube no miento de facebook nada más y sabe y se avienta a hacer ya su programa de televisión en el mismo horario que le creo que le correspondía en la en la octava que es de la una a las tres de la tarde y va sumando es decir va cooptando ahora tiene gente importante de de los de los personajes en el caso de canal 22 11 y 14 ribera calderón está en su equipo está pues sí sí importante pero un maniqueo este personaje que tiene ahí tiene tiene programa en el canal 22 tiene programa en el canal 11 pero está retratado con jorge fernández es del grupito de mariana hernández mariana h de todo este grupito también tiene programa el programa y sin embargo aquí el productor para el sistema para el sistema es importante si no fuera importante no tendría tanta apoyo tanta proyección está está sobre sobre expuesto o sea lo ves hasta en la sopa y siempre en la sopa y hay que echarlos hay que echarlos porque esa fue precisamente la pregunta que yo le fui a hacer al presidente de la república con la esperanza de que pues dijera no puede estar 22 años ahí y que el sistema público pues haga algo al respecto no y yo creo que porque finalmente me meta me meta alguien más a ustedes por ejemplo no a mí porque soy persona non grata en en diferentes lados pero pues a ustedes a ustedes que que son tú un maestro y en el caso de carla y marta y deniel pues esta 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 nueva apuesta por la información este periodismo álgido de datos duros y que han estado ahí trabajando desde hace mucho tiempo tras bambalinas y que debería de tomarse en cuenta esa es una de mis cruzadas muchas gracias a salomón méndez por su super chat gracias porque nos nos alienta precisamente a seguir en esta arduo camino del periodismo porque es arduo como dice carla marta ya estamos perfilando va ahí hay a ver si viene ariana cantarela habíamos invitado ayer porque se quedó ahí entonces algo en el tintero entonces yo les pediría que lamentamos también aunque que seamos sin que seamos todo un contingente aquí ariana cantarela cómo estás ariana qué bueno qué gusto saludarte oye ariana ayer nos quedamos en en un pequeño entresijo ahí no salió a flote como debería de ser pues esta importante papel de las redes sociales y bueno pues sin embargo es un portal entonces difunde la mayoría de sus contenidos a través de las redes sociales precisamente todo esto de los panamá papers donde está el dueño de sin embargo pues bueno estuvo difundiéndose especialmente en twitter y nadie lo peló porque estos personajes tienen presencia en diferentes redes sociales y tienen este asunto como que si está ahí dándose a conocer algo lo sofocan qué tan importantes son las redes sociales en un tema como este ariana no se escucha tu audio ya ya perdón yo creo que son básicas sobre todo en esta época en donde el usuario está tomando la información en sus manos no o sea mucho de que se haya difundido también los panamá papers los facebook papers este incluso los mismos wikileaks es porque los mismos usuarios entraron y buscaron información y ellos fueron las que los que lo llevaron hasta que se hizo masivo en los medios de comunicación no pero debe de haber también una una responsabilidad de los medios sobre cómo usan las redes sociales no como como lo lo vimos ayer con con la vocera de presidencia que híjole pues pues fue vilipedeada por un por algo que ni siquiera dijo el presidente tal cual no era era una una ironía no se lo merecía o no yo creo que no porque no estás poniendo la atención al tema al tema que se está tratando no o sea ella tal vez no sabe leer en público pero se aprende eso se aprende y el tema que importaba ahí es que no dice mentiras no y que pone a los medios de comunicación que dicen mentiras ahí en el podio para que se vea qué es lo que está pasando ese es el punto central y se fueron por por otro lado pero le estaban diciendo ahí que pues bueno todo este yo alcé la mano en las redes sociales ustedes estuvieron ahí y curiosamente pues bueno vinieron todos estos personajes que yo dije quiénes son de este sujeto temoris greco que yo él dice que no me conocía y era recíproco yo tampoco sabía fui a un programa en capital 21 y ahí estaba remotamente pero pues es un un pelmazo entonces se le dio una cátedra dice que no se me entendía porque utilizaba yo términos ahí un poco históricos y pues está un poco atrasado el personaje pero empezó a a decir ahí que yo era un perro rabioso y no sé qué tantas cosas y fueron los argumentos fueron los argumentos de este personaje dije quién es este personaje a bueno está en la mesa de julio astillero a adriana buentello quién es adriana buentello adriana buentello es la productora de julio astillero está estaba con claudia x gonzález y toda esta esta gente salió a mí me da mucha pena porque en ningún momento yo pedí ni a de ni él ni a ti ni a nadie a nadie del de la gente que trabaja conmigo con con muchísimo gusto y teniendo de estas charlas que saliera en mi defensa pero allá todos hicieron ahí como si a la hija y no sé qué me llamaron misógino porque hace la mano y pregunté por qué admiras a chumel torres y dijo que era legítimo y yo dije pues allá estoy tu mala cabeza y eso fue motivo para que se me calificara de misógino qué importancia tienen estos mensajes que es difundirlos a Ariadna Cantarell de una manera tan lesiva es que ricardo más bien mi pregunta sería que si así es como vamos a utilizar las redes sociales o sea vamos a utilizar las redes sociales para hacer campañas y no para hacer análisis no para llevar información te cuento un un caso que estaba pasado que pasó en este año pues en el dos mil dieciocho la empresa de noticias la agencia de noticias de francesa efe me mandó a google porque decía bueno si tú estás haciendo dinero con mis noticias pues a mí me tiene que tocar una parte no de lo que tú estás haciendo porque son mis noticias al final y tú haces dinero con todo esto bueno esto empezó en el dos mil dieciocho terminó hace un par de meses en donde la unión europea le dice pues sabes que la agencia de noticias tiene razón entonces le tienes que pagar por el uso de sus noticias porque no es suficiente con que tú la coloques en los primeros lugares porque porque tú monetizas eso no no sólo los primeros lugares sino que pones anuncios dentro de su página y pones anuncios en todos lados y entonces la corte le dice bueno vas a tener que pagar vas a tener que darle regalías y esto es en todos lados en donde se encuentre la agencia de noticias no o sea incluso si se encuentra en méxico le vas a tener que pagar una parte y esto es hacernos responsable de la información no la unión europea lo que le está diciendo es a este responsable del uso de esta información que tú estás dando y no es sólo google los que tienen que hacerse responsables no es sólo la agencia de noticias somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables porque nosotros compartimos en redes sociales todo lo que vemos no si estamos peleando porque me gusta chumel torres ese es el nivel de discusión que tú estás aceptando llevar a todos lados no entonces a mí me parece que los medios de comunicación están siendo muy negligentes sobre el nivel de discusión y el nivel de análisis que estamos llevando a nuestros seguidores por ejemplo si me permiten comentar ricardo de la hija de estillero ya ves que yo me me puse en contra de cuando todo el mundo dice que julio estillero ve lo que le dijo a krause yo decía a ver para empezar piensa por qué está julio estillero ahí cuando vinieron aquí a guadalajara y que estaba vargallosa y todo esto y bueno me criticaron en twitter todo mundo me tiró hate pero ver lo que sucedió con su hija no sólo hernández que puse pone por primera vez en su historia méxico tiene siete mujeres con el poder de reprimir robar engañar y hacer las mismas mamadas que hacen los hombres en el poder que les hace pensar por el simple hecho de ser mujeres que son mejores criticando a claudia shenbaum y todo eso y luego en otra publicación que puso criticó a yo estoy de una forma horrible yo de cierta forma dije oye pues que bueno que salió yo estoy espero ya he aprendido y luego pone que tú eres un misógino entonces yo digo más bien la misógina porque recordemos amigos que el machismo también lo ejercen las mujeres no entonces el machismo no es no es de los hombres entonces es muy sencillo yo pienso que aquí en méxico si tiene que haber un consorcio de reporteros como y de periodistas como lo hay como es el pandora papers porque el pandora papers es un consorcio de varios periodistas que se unen por la verdad si hubiera aquí en méxico un consorcio que si no importa si periodistas que mientan dentro del consorcio los otros los que están a favor de la verdad no lo no lo van a dejar mentir y que realmente existiera sería buenísimo la verdad este porque aquí los medios y los poderes fácticos principalmente el dinero es que mueve a todas estas personas es la verdad y venir bueno perdón en mi opinión a mí me parece muy irresponsable el que usen el término misógino y como cualquier cosa o sea o yo soy feminista como cualquier cosa o tú me estás violentando como cualquier cosa no podemos ser no como medio de comunicación no podemos ser tan irresponsables o sea tenemos que ser más más concisos más responsables de lo que estamos diciendo y cómo y a quién le llevamos la información no y que te contradigan no es misoginia el que te contradigan por ser mujer miren a mí no no me van a oír nunca decir algo no me van a oír hablar de mis hijos cuando me defienda se los prometo no me van a oír hablar de dios cuando me defienda ni tampoco de ser feminista porque además no lo soy porque para mí con todo respeto para las que sí lo soy feminismo lo mismo de machismo machismo nada más en en versión contraria entonces de esas tres cosas para defenderme me van a se los prometo no me van a escuchar hablar o sea porque si alguien ya te te contradice entonces te vas a que soy mujer y porque me contradicen o sea que alguien te contradiga no significa que es misógino ni 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 nada de eso simple y simple y sencillamente le preguntas oye por qué piensas por qué admiras a chumel torres ya me estás atacando es violencia de género entonces ese tipo de argucias que ya no argumentos me parecen lamentables estamos llegando al final del programa de los datos duros hoy ha sido una mesa candente como siempre que están ustedes aquí fíjense la mesa de la misoginia donde hay cuatro mujeres inteligentísimas que están tomando la palabra y bueno pues a ese se da cuenta de la misoginia a lo mejor del maestro Gerardo Villegas que las ve con muchísima atención pero pero de su servidor no no es broma querido Gerardo con qué cierras eh Ariadna Cantanel yo cierro con que eh no sólo es un llamado a ser más responsables con nuestras redes sociales sino que vamos a tener que hacerlo en el dos mil veintidós los cambios de avisos de privacidad y avisos de uso de las redes sociales están cambiando totalmente entonces si no aprendemos a ser más responsables nos van a obligar a hacerlo entonces más vale hacerlo desde antes y que nos cancele a que nos cancelen nuestras cuentas no gracias gracias Ariadna Cantanel con qué cierras Carla Trejo híjole pues cierro con dos cosas una estoy de acuerdo con Ariadna me parece que todos tenemos que hacer uso responsable de las redes porque incluso hay casos en los que solitos se han metido el pie por 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 lo que publican no y ahí está el caso muy reciente de de Inés Gómez Montt que su y su instagram estaba lleno de lujos lleno de de este de la forma de vida que lleva y eso fue también un parteaguas para para demostrar parte de la investigación que se tiene contra ella y con su contra su esposo no o sea a lo mejor no para demostrar pero sí para para comprobar de cierta manera la forma de vida que llevaba no y de dónde sacaba tantos lujos entonces si no usamos responsablemente en las redes incluso nos podemos meter el pie solos no en en estos casos y la otra que que me gustaría mencionar es justo con el tema de ayer con la con la hija de astillero que pues sí como dice Daniel o sea es absurdo como como calificó de misoginia una contradicción que le hiciste o una observación que le hiciste no a su no a su feminidad no atacaste su su feminidad no atacaste el género femenino no no la atacaste como mujer le hiciste una observación a su capacidad intelectual poca o mucha como sea pero se le hizo una observación a eso y me parece que ahora así como responsablemente usamos las redes también hay que usar los términos los conceptos porque ahora el feminismo y el digo el machismo y la misoginia caben en todos lados pero no significa que todas tengan razón gracias carla donde te buscamos en redes ya no le pregunté a ariana toda esta ariana cantar en ahí ariana tus redes ariana ah pues estoy en twitter como aria cantar en y me pueden ver en canal stei y en silica mx gracias gracias ariana cantar el carla donde te buscamos yo estoy en twitter como carla rizos con doble z y también bueno les invito como siempre a darse una vuelta por la sección de opinión de regeneración mx esta semana está buenísima entonces este dense una una vuelta por gracias vamos a hacerlo gracias gracias carla trejo gerardo villegas cuál es tu cierre mira va y viene marta que está pasando ahí ahorita que cierre ahora que espere no qué es eso qué pasa por estar en librerías acuérdate que que los medios de comunicación corporativos eso no lo toleran cierra tú marta si me permite el maestro villegas cierra tú para que ya él tenga la palabra pero cierra para que tú te vayas con tranquilidad a cotorrear ahí con los libros ya se fue otra vez gerardo gerardo villegas con qué cierras maestro mira yo creo que las discusiones antes las grandes discusiones literarias y periodísticas entre sujetos entre escritores escritoras se llevaban a cabo en las páginas de los suplementos o se llevaban a cabo en cafés sino que había un contacto mucho más serio en ese aspecto yo creo que ahora las redes sociales permiten a través de los bots y de todo este asunto pues el insulto la infamia la injuria y los linchamientos cibernéticos no entonces yo creo que en ese aspecto si hay que tener prudencia en nuestro manejo de redes pero la prudencia proviene de la de la ética de cada quien es decir habrá quien se le ocurra poner cualquier guarrada o decir chistes muy muy negros y terribles por ejemplo como los que dice jalife que bueno pero finalmente su responsabilidad es súper su prestigio pero si hay que tener un poco más de interés en ese sentido y aquí a través de estos medios ya abrir el debate abrir la discusión escribir textos y abrir la discusión en un sentido mucho más periodístico o en este caso para ciertas personas más literario no 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 tanto el el descrito automático el tú me casmán o sea no tendríamos que cambiar un poco esa dinámica que es en lo que se está cayendo por parte de gente de aparente prestigio y sobre todo se puede ver en las redes sociales no si no hablemos del caso de de la familia ferriz como como se expresan en redes sociales no uy no literario gerardo villegas le estás pidiendo peras al olmo no len pero ni la ni ni pues ni la contraportada ni la cuarta de foros que van a leer nombre donde te buscamos gerardo villegas en mi página triple w pleroma punto com punto mx ahí está toda mi producción editorial más de gente está abierta al público es gratuita están mis documentales hay vídeos y en mi página de youtube que se llama gerardo villegas editor ahí hay un cerca de 100 vídeos con conferencias con opiniones con producciones que yo mismo he hecho y bueno los los invito a que la visiten pronto gracias gracias gerardo villegas maestro gerardo villegas dónde está marta dónde está marta ya ella se llamaba marta se llamaba así y ya se fue daniel cierra por favor ya a ver ya nos va a dar tiempo de esperar a marta pero ha sido una mesa muy álgida pero tú te sabes te sabes las redes de marta yo no me sé las redes de marta yo sé que no bueno si no luego las apuntamos y se las decimos cuando esté desaparecida pues nos encantó tenerlos a todos ustedes aquí muchas gracias por su atención con